Con el propósito de formalizar los acuerdos entre el municipio y el Instituto Nacional de Estadísticas para la realización de las actividades de presenso y censo, se reunió el alcalde Don Juan Peijafil y el director regional del INE, Alejandro Enríquez, ocasión en la que se firmó el convenio de colaboración que estipula las responsabilidades y deberes que tendrá tanto el municipio como el INE durante este proceso, el que tendrá una duración de dos años antes del día del censo oficial que ha sido programado para el 19 de abril del año 2017, para lo cual el municipio deberá aportar con la logística, tales como oficina, movilización, además de nombrar a un encargado comunal que coordine esta actividad. Claro, hemos dado inicio formalmente a este vínculo que le comentaba yo al alcalde recién que va a durar o va a perdurar casi dos años, ¿no es cierto? Preparando el presenso, el censo y todas las actividades que hay entre medio para llegar al 19 de abril del año 2017, ese día que se va a declarar feriado, ¿no es cierto? Que es un día miércoles, en buena forma, llegar con todos los censistas reclutados para que ese día salgan a la calle a recorrer cada rincón de la comuna y levantar este censo tan esperado por la población. Bueno, hemos venido a firmar el convenio con el Instituto Nacional de Estadística, con su director regional, para colaborar en este censo con un municipio de Sabera. Entonces nosotros tenemos que colaborar con ellos, también nombrando un encargado comunal que coordine la acción con los funcionarios que ellos van a colocar a partir de diciembre hasta el 17 de abril del año 2017, en el cual el municipio tiene que aportar los espacios, el equipamiento para que estas personas puedan trabajar. Y posteriormente también en el presenso, también poder contar con los espacios para que los técnicos se van a contratar, que son alrededor de 6 técnicos que van a hacer este trabajo, que va a ser desde marzo a abril, por dos meses. También tengan los espacios que correspondan y también la movilización para poder también visitar las áreas rurales. Yo creo que tenemos que colaborar porque el censo es importante, porque eso nos proporciona también a nosotros los datos que es duro, que necesitamos a veces para conocernos en la realidad de nuestra población y también para poder justificar los proyectos que vamos a llevar hacia adelante. Para resolver el tema que dice relación con el proyecto de construcción del CESFAM de Puerto Domínguez, el alcalde se desplazó hasta la Seremi de Salud de la ciudad de Temuco, reuniéndose con los profesionales de esta secretaría, con quienes analizó esta problemática, que no les ha permitido poder concretar la construcción de estas dependencias que tanto se requieren para este territorio. Por lo mismo, luego el edil fue recibido por el propio CESFAM de Salud, el doctor Carlos González, quien se comprometió a interiorizarse en este proyecto para así buscar la solución que permita continuar con este proceso y finalmente ejecutar este ansiado centro de salud. Bueno, el alcalde nos vino a visitar, digamos, manifestándonos su preocupación por la construcción del consultorio de Puerto Domínguez, del CESFAM de Puerto Domínguez, el que se ha visto entrampado, digamos, por distintas razones, fundamentalmente de carácter administrativo y de costos, que es cierto que las empresas están muy por sobre lo que realmente en este minuto está la mayoría de las obras y no ha habido oferente en cantidad importante. Entonces, su objetivo es precisamente buscar alguna alternativa que permita su construcción a la brevedad. Nosotros vamos a trabajar el día de mañana con la dirección de obras para informarnos en mayor detalle en qué está el proceso y ver cómo se puede destrabar. Gracias. 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 Gracias.